No vaya a mover la cámara Bueno, pero son muy luchadores Corre, corre Nacho Vamos a mover ¿Qué importa? Sacamos, sacamos, sacamos y movemos Rafa, échate para atrás Échate un poco para atrás Rafa, defiende atrás Más atrás Ahora con él Movemos Bien, bien, venga Leo Al tuyo ¿Está bien? Leo, Leo Rosa Rosa ¿Sacan ellos? Miguel Hay una chica sola Mira, mira, mira Mueven el balón, mira que bien mueven el balón Cuidado con la falta Venga, vamos Cada uno es nuestro Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, tú lo saca, Gonzalo Vamos a ver Pinta, pinta aquí Vamos, venga, no pasa nada Nacho Venga El balón se va a mover para ahí Venga, tranquilo, chico Venga Vamos, venga Vamos, venga Vamos a mover, chico ¡Bien! 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 ¡Sube! ¡Distancia, Nacho! ¡Sin brazos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube el fondo! ¡Este va a ir! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ya te digo! ¡Bien! ¡Bien! Venga Rafa, ¡liberta! Leo, picado ahí, Leo, ahí es picado, bien, si hay un montón de pistas, y así te traes al rival, mira, ahora te puedes ir, ahora te puedes ir, salte de ahí Marcelo, lleva un rato, volvemos a lo mismo, es solamente un flau, no, porque, tampoco, mira, mira, mira que bien lo has hecho, Nacho para el balón, para el balón, para el balón, a veces me ha gustado un poco más, pero menos un tiro, que Dios, distancia, distancia, Ábrete, espérate, espérate, cabeza, cabeza, espérate, nos colocamos, nos colocamos, movemos, de nuevo a él, de nuevo a él, Ahora, al final entramos, al final entramos contra fin, contra atrás, o sea que no ha sentido de nada, Malón al centro, Distancia, que ya bote, que ya bote, que ya bote, al final está sola, el trabajo de él no sirve de nada, Rafa, échate atrás, Marcelo, 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 más atrás, ¿Ahora, si? La amarilla, ¿no? Sí, es la blanca, pero hay que dejarla sacada porque está otro punto 그다음에. ¡Distancia, que bote! Muy bien, este chico, al final ha encontrado un pase que al final... ¡Mala, nado! Quintalos. Quintalos. Gracias. Gracias. Marcelo. Más atrás. Marcelo, atrás. Corre. Muy bien. Muy bien. Paso. Muy bien. Pero es que uno ha bloqueado. Ah. Sí. 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 Le están metiendo presión. Bien, bien, Marcelo. Bien. Sí, pero vamos. No tenemos paquete en ninguna. No sé si te lo digas. Un delito deボász, argábol es simple... ...malos de reno prospectos... ...cuma profesional en permanencia... ...cuma profesional en la deputada, Mejor en el verlícula, ...Cuma profesional en la deputada del Televisión en la deputada! ...malos de reno prospectos. ¡Vamos! ¡Vamos, Ravillo! ¡Vamos! ¡Me alegro de hacer por ahora! ¡Vamos! ¡Un minuto! Un minuto queda. ¡Vamos! 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 ¿Estáis preparados, no? ¡Vamos! ¿Dos no lo pueden hacer? ¡Sí! Bueno... ¡Los quintentos! Ahora, si conseguís... que no metan nomás... ¡Aquí! ¡Gana el que no... ¡Gana el que no metan nomás! ¡Vamos! Tira. Venga, Jorge. ¡Va, Jorge! ¡Va, aqueles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Gracias! Si no podemos montar, te colquemos aquí. En el momento que devuelvemos el balón a la cabeza, es tirado. ¿Vale? Para intentar el mismo paseo. El que le toque, lo puedo poner. ¡Tirá! 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 ¡Dos segundos! ¡Tirá! Sí, pero todavía no hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Te hemos ganado ya? O sea, me poder grabar un momento... ¿Qué he dicho? ¡Turemos! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Toca, toca! No hay manera, fíjese. Atrás 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 Marcelo Rafa Atrás 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 Paró Paró Huele a gasolina Cabeza Tiene la cabeza Acercambio Tú pero que el policía es el padre de Marcelo Quiero una cabeza ya Cabeza Cazo arriba Eso sí, eso sí O sea, la jugada es para Marcelo La jugada es para que se la tire Marcelo Eso sí ¿Qué es eso? 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 Abrimos Nos colocamos Arriba Paramos Están metidos dentro Intercambio Leo con Miguel O sea, Marcelo con Miguel Ahí De nuevo Arriba Arriba No vengas aquí a por ahí Corremos un poquito Chicos Brazos Sin meter las manos Paro Paro Miguel Paro Mi caso No puedo hacer cambios aquí No puedo hacer cambios aquí No puedo hacer cambios aquí Chicos ¿Quién se ha pisado? ¿Se ha pisado? ¿Quién se ha pisado? Espera, espera, espera Espera Atrás, Marcelo Atrás, pero atrás Atrás, atrás Atrás Déjalo para adelante Eso, vamos Vamos a buscar el centro, Leo. Vamos a intentar llevar el varón al centro. Abríos más, abríos más, abríos más que entren. No, 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 Rafa, te abre. Aguanta, aguanta, Leo. Nos colgamos. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venimos para acá! esta es la movida aquí está la cabeza si yo paso siempre me voy al otro lado a intercambio este va a intentar entrar por aquí como hemos hecho antes ese es el primer ejercicio primero vamos a intentar hacer el ejercicio me voy, intercambio, corto y hay que intentar darle el paso si vemos que están muy cerrados si vemos que ellos están muy cerrados aquí entonces tenemos que mover el galón dos veces por aquí hasta que caigan en el momento que salgan, hacemos el ejercicio claro, estos dos tienen en el momento que movemos que no podemos entrar estos dos dicen no, tú no vas a hacer este hacer el que te toque ya lo que faltaba es se puede ir un poco para allá pero lo que quiero es que intentemos colocarnos, intentar hacer el ejercicio que no sale estos dos se mueven y nosotros movemos el galón y volvemos otra vez o sea, si cojo el galón te quedas y que se muevan o lo vas pasando tú estás arriba este es el que manda entonces ve pasa se va a intercambiarse vuelve e intenta entrar que no puede este suelto hacer el pase pues no entra sino que esto se cambia esto al intercambiarse se van a quedar solo y encima aquí que amanece ya rápido un triple no me importa si estamos bien colocados pero ese pase es ahí es mejor aguantar un poquito todo balón hasta que tal venga venga checo eso fíjate ahí vamos bien vamos bien ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vení, al tablero! ¡Migua, graba tú! ¡No! ¡Va! ¡Chumina! ¡Pinta y tiro! ¡Tío, que alguien sabe! ¡Gasta, dale! ¡Montamos! Y ahora, ¿qué es lo que haces? Si no montamos la próxima, Flávio. Uno se ve que se ve que pise ya que vio. ¡Venga! ¡Gira! ¿Y si hacemos un plato cada dos minutos? ¡Muyo de hecho! ¡Está montado por la semana por el corazón! ¡Ya! ¡Ándala! ¡Se ha pegado! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Devuelve! ¡Está pisando! En cuanto nos paramos e intentamos jugar, ya pisamos la línea, ya... Ya tenemos que pensar tres cosas y en los 16 matios de nuestro cerebro... ¡Los 16 matios de nuestro cerebro! ¡Los 16 matios de nuestro cerebro! ¡Gracias! Pero no se ponen los bayacetitos... ¡Vamos! ¿Os 15 matios? ¡ fog Coast! ¡Tiro! ¡Ya está! ¡Ya no Cambio! Ya cambia, ya cambia... Yo he pensado que ya no hiciera más de las zonas... ¡Pero que no pones! ¡Pero que a mí no pones! ¡Pero que a mí ya no pueden dar! ¡Pero que a mí tampoco falla! ¡Esos! ¡Pero que va y se viste! ¡Pero que a mí esto no costará. Para Miguel, para, cabeza. Movemos. Pero bueno, no ibas a cambiar. Eso te ha puesto casi la cabeza. Julián, Isabel, venido. Bueno, no veo que lo intentemos. ¡Cámbialos! ¡Uf! ¡Hay que luchar! ¿Y si te pude? ¿Si te pude? ¿Si te pude? ¿Si va a la cara? Pues sacarlos nosotros y lo hacemos en un segundo. ¿Si no? ¿Si no? ¿2 minutos? ¿2 minutos no? ¿2 segundos? ¿Dónde va la ciudadera? La chaqueta. Miguel. ¡Ay, Dios! Más, más. Ahora ya sí a lo mejor puede entrar uno por el centro. Ya nace en la cabeza los cambios. Hasta la cabeza, Guille. ¡Bien, Leo! ¡Agaranta, agaranta! ¡Uno, dos, arriba! ¡Lo tienes que sacar a Chile! ¡Leo! ¡Mírame! ¡Leo, pero tienes que sacar a Chile! ¡No, no, no, no! ¡Aro, enténtalo, eh! ¡No, no, enténtalo! ¡No, no, no! ¡Bolócate! ¡Ya está! ¡No, toca! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡No, no, pero es que fíjense que pase eso! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí están haciéndolo bien! ¡Ahora están intentando hacer algo! ¡Y están intentando! ¡No nos lo sale! ¡Presiero que no les salga esto! ¡A que estemos haciendo lo que hemos estado con los dedos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, ya uno se... ¡En el momento que hay hueco ya podemos cortar! ¡Ya estás solos! ¡Con eso conseguimos que se abran y se queda la zona! ¡Para entrar alguien! ¡Ya no me voy a hacer cambiar porque... ¡Para estar empezando a trabajar! ¡Bien! ¡Ya está cambiando! ¡Buenca, boca, boca! ¡Estáis tres al balón! ¡No tiréis ninguna! ¡Vaya! ¡Cada uno! ¡Una! ¡Una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Bien! Ville, busca, 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 busca al centro! ¡Vamos Leo, adentro! ¡Aguanta,regma! ¡Bien! Ville, no puedo perder el balón ni volver a guardar ¡Citando! nos colocamos ya ha caído una caca de paja y ahora, Miguel, ya podéis entrar por el centro cuando veas que está vacío mira, entra al centro, entra mira, mira tengo que decir yo os dais cuenta lo que es Guille, de nuevo a Jorge vete para allá, Julián, a fondo no hay nadie